5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Sigue al centro sobre rasantes y a fondo izquierda 50, sigue al centro sobre salto, 120, a fondo derecha, sigue al centro sobre salto y sigue al centro sobre gran salto, de izquierda 6 larga, pasa a la casa, 50, sigue al centro sobre salto y sigue al centro sobre gran salto, 150, cuidado izquierda 5 sobre rasante, se cierra 4 larga, 50. Rasante e izquierda 4, muy larga, se abre sobre rasante y derecha 4 sobre rasante, se abre 6, muy larga, se estrecha, de izquierda 6 larga, se abre sobre salto, 150, frena, sigue al centro sobre salto, a la derecha 3 larga, se abre, 40, Izquierda 4, se abre 6, muy larga, 40, sigue a la derecha sobre posible salto y derecha 3 sobre rasante, se abre y rasante, e izquierda 6 salto sobre rasante, para derecha 6 larga sobre rasante, 30, Izquierda 6, muy larga, sobre rasante, se abre sobre rasante, 50, a fondo derecha sobre valen y a fondo izquierda sobre rasante, salto, 80, sigue al centro sobre salto, para derecha 6 larga, se abre, sigue al centro sobre rasante, y cuidado izquierda 5, y sigue a la derecha sobre rasante, para inmediatamente izquierda 3, se abre 6, muy larga, sobre rasante, 50, derecha 5, derecha 5, larga, para izquierda 6 sobre rasante, 50, derecha 6 sobre rasante, larga, izquierda 6 sobre rasante, sigue a la derecha, 60, sobre rasante, e izquierda 6 para derecha 6, para izquierda 6 sobre rasante, 50, sigue al centro sobre salto, para derecha 6 sobre rasante, para izquierda 6 sobre rasante, muy larga, 50, sigue al centro sobre salto, y derecha 6, 60, izquierda 6 sobre rasante, salto, 50, izquierda 3 sobre rasante, se abre, sigue a la derecha, 80, izquierda 4 sobre rasante, larga, 80, a fondo izquierda 6 sobre rasante, 80, a fondo izquierda 6 sobre rasante, 30, inmediatamente derecha 4, se cierra 3, se abre, 40, derecha 4, 80, a fondo izquierda 6 sobre rasante, 50, a fondo izquierda 6 sobre rasante, 50, derecha 4, se cierra sobre badén, 150, para meta, izquierda 6 sobre rasante, y paramos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.